¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es el 21 nuevo vídeo, estamos en un Clash Royale y antes de empezar con el vídeo de hoy, les invito a suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo también quiero decirles que en la descripción tendréis mis redes sociales para el que quiera contactar conmigo o lo que sea y por último, antes de empezar con el vídeo, quiero decirles que muchos me habíais pedido hiciera el cómo ganar el desafío de la baraja duplicada con Fantasma Real, ¿no? pero la verdad que a mí no se me dan nada bien los desafíos y no quiero darles malos consejos lo siento mucho de verdad, hubiese querido subiroslo, pero tienen a muchos mejores que yo como es por ejemplo Wissag y gente así o Malcaide por ejemplo, suben muy buenos consejos para eso pero yo no soy el más indicado, lo siento mucho otra cosa que me habíais pedido es lo subiendo a los suscriptores de Arena y eso sí que os lo voy a traer, ¿vale? ya como regalo de navidad para vosotros lo voy a traer tendréis en la comunidad de YouTube cuándo lo haré y los requisitos para participar y bueno, ahora sí empiezo con el vídeo de hoy, ¿vale? que va a ser un cazando mitos, quiero dejar eso importante ahí porque muchos después vendrán a la descripción, a la descripción, a los comentarios a decirme que si hago clickbait y todo eso bueno, vamos para allá, les pongo una repetición y empezamos bueno, como habéis visto en el título, es sobre esto que ha habido de moda últimamente, en la última semana, sobre el nuevo botón oculto para conseguir legendarias gratis pero yo en especial lo voy a hacer sobre un canal que encima da muchísima vergüenza ajena ya que tiene casi 600.000 suscriptores y encima casi todos sus vídeos son engañándolo bueno, si saben quién es, pues eso y yo no voy a decir el nombre porque el último cazando mitos creo que me lo tiraron el último o el penúltimo, así que bueno a ver, esto va, para el que no lo sepa, sobre un botón oculto que hay en un cierto idioma ahora lo veremos todo y en el que supuestamente cuando lo activas hace unos ciertos requisitos que voy a nombrar ahora pues te dan una legendaria gratis en el próximo cofre que te abra de igual que sea, ¿no? pero bueno, este individuo, ¿vale? este youtuber, dice que tiene una probabilidad, depende del cofre que te abra a ver, eso es lo normal, como todos sabemos si te abres uno super mágico no vas a tener la misma probabilidad que un cofre de plata pero bueno, él quiso añadir eso por si no le salía ya que seguramente estaría harto de probarlo y dijo, este es el último vídeo, si me sale la legendaria bien si no lo dejo así, ¿no? a ver, digo esto porque encima miras a los cofres, a los huecos de cofres vamos a seguir de aquí para enseñar todo el truco y todo yo ya lo he probado, tengo que decir que no funciona, como siempre pero bueno, a ver, venimos por aquí y los cofres estos, los cuatro huecos de cofres ya los tenía vacíos como que encima lo había intentado con esos cofres a ver si le tocaba legendaria en uno de plata pues es más impactante que en uno mágico, ¿no? pero al final decide abrir uno mágico bueno, veremos esto es que venimos por aquí lo primero que tendríamos que hacer lo primero que enseña es que cambiemos el idioma al del centro el chino este del centro o japonés, no me escribíen luego en los comentarios de qué idioma es porque la verdad que no tengo ni idea bueno, lo ponemos esperamos que se nos cargue Clash Royale ya estaría en chino, japonés o como si es coreano no sé, no tengo ni idea pero bueno, vendríamos por aquí a lo de los cofres últimamente desde la última actualización esto va un poquito blagueado, no sé por qué venimos abajo y sale aquí este botoncito y este botoncito se supone que es el botón para que den la legendaria no hay que hacer mucho caso porque solo apretar ya te das cuenta que mira dónde nos mete ¿vale? ¿vieron cómo se cambió de idioma, verdad? ¿vieron? pues bueno, es el soporte para contactar con Supercell ellos dicen que no que es un menú para que te toque legendaria y que tienes que apretar el segundo paso sería pulsar aquí exactamente en el sexto ¿vale? este un, dos, tres, cuatro, cinco eh... sí, este vale pulsamos el sexto botón y aquí en buscar le damos a la lupa y ponían pondríamos legendari legendari punto co simplemente esto le damos a buscar y esperamos que se ponga claro vamos a buscar de nuevo pues ni siquiera se pone lo que pone mira, ve salen las letras en rojo antes salía como como si pulsaras en uno de estos ¿vale? y mira, salía esto exactamente es que encima te tima y no no dice ni exactamente lo que hace pues bueno te salen estas letritas negras y te salen estas letras en chino y aprovechando que nosotros no sabemos chino algunos a lo mejor sabrá vamos a ver y se dará cuenta de que es un timo pero aprovechando que sus suscriptores la mayoría no entienden chino, japonés o lo que sea esto pues dice aquí pone que se ha activado correctamente el código y tal igual ¿no? y es totalmente falso aquí como mucho te explica la sección en la que acabas de pulsar ¿vale? pulsas en la primera y te sale esto pulsas en el segundo te sale algo muy parecido ¿ves? pulsas en el que pulse él encima te dice que le das a buscar y te sale como ves sale ahí la barrita en rojo como que hay un error en este idioma no te voy a buscar nada porque es oriano, japonés lo que sea este idioma no tengo ni idea bueno luego supuestamente te sale de aquí dando para atrás en la flequita se te vuelve a cargar y ya tendrías el código activado ¿no? el de la legendaria bueno eso dice él estoy haciendo todo lo que él hace paso por paso para que lo sepan luego viene por aquí dice que no tiene cofres por aquí para abrir si no le valdría cualquiera ¿vale? que quede claro que valdría cualquier cofre yo lo enseño aquí por si alguno quiere intentarlo y me dice si le funcionó ¿no? ya digo yo que no si te sale es pura suerte al igual que él lo intentó 40.000 veces más o menos para que le pudiera salir y encima lo hace antes de esta actualización porque él tiene cofre mágico cofre vamos super mágico y el gigante lo que había antes bueno nos abriremos cualquier cofre él se abre el mágico y la casualidad que al final le sale legendario ¿no? casualidad pues se pone a decir funciona como entusiasmado como en plan menos mal no me lo creía que esto funcionara tal te lo juro ese momento fue impresionante me dio una vergüenza ajena que no te lo puedes ni creer vamos a poner aquí podríamos llamar a esto el botón de la vergüenza ajena si queremos vale no se crean todas estas cosas porque es súper falso un youtuber ya con 600.000 suscriptores que no le hace falta engañar a la gente así de esta manera y que bueno lo tuvo que intentar una no sé 5 o 6 veces para que le saliera legendaria y poder decir que funciona encima tiene la vergüenza de poner en el título puso exactamente le voy a decir para que vean no voy a decir el youtuber ni nada pero lo pone en vez de este título exactamente y lo busca con el nuevo botón oculto para conseguir cartas legendarias gratis y nuevos cofres vale y luego pone entre símbolos de exclamación pone funciona vale yo no vi ni un comentario que le pusieran es clickbait y luego yo voy a subir este cazando mitos y me apuesto lo que quieras que el 80% de los comentarios van a ser clickbait me van a insultar me van a decir de todo simplemente por poner cazando mitos al final vale cuando no estoy engañando el cazando mitos va sobre lo que pongo ahí en el eso y al que le parezca mal pues vale al que le parezca bien y me apoye pues muchísimas gracias sé que muchísimo estáis ahí día tras día siempre saben que se lo agradezco mucho en los comentarios y que le doy corazón siempre que puedo vale haga los malos comentarios claramente no se los voy a ver espero que os haya gustado el vídeo de hoy gente si es así reventa el botón de like mañana tendrán especial de navidad seguramente suscribíos para más si lo comparten se lo agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo gente chau 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 chau